... ...después de unos minutos de publicidad... ...volvemos para dar nuestra segunda levantada... ...y lo hacemos con el grupo Andalucía por Villancico... ...sin más les dejo con ello... ...pero antes recordarle que os veo el próximo miércoles... ...feliz año nuevo a todos... ...que Dios os bendiga. Hola, buenas noches... ...somos el grupo gaditano de música y danza... ...Andalucía II... ...que en Navidad nos convertimos en el grupo de Andalucía por Villancico... ...llevamos 17 años deleitando al pueblo gaditano... ...en la provincia y en la ciudad... ...con grandes villancicos tradicionales... ...y eso es lo que vamos a hacer aquí... ...os vamos a dedicar unos pequeños villancicos... ...que esperemos que os gusten... ...y los contéis con nosotros desde vuestra casa... ...muchas gracias y buenas noches. ¡Vamos allá! Ay, 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 que me vengo cayendo Ay, 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 que me voy a caer Ya vienen los reyes magos Ya vienen los reyes magos Yolé, yolé, yolanta Yolé, yolé, que ya se ve Yolé, yolé, que ya se ve Cargadito de juguetes Cargadito de juguetes Yolé, yolé, yolanta Yolé, yolé, que ya se ve Yolé, yolé, que ya se ve Ay, mi hija, mi hija Ya llegó la Navidad Te canto mi villacito Pa' que no pares de bailar Ay, mi hija, mi hija, mi hija Ya llegó la Navidad Te canto mi villacito Pa' que no pares de bailar Ande, yolé, 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 que ya se ve ¡Ay, ay, ay! ¡Que me vengo cayendo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Está lavando la ropa de tu marido! ¡Que dice que en plan de los ratoncillos se la han oído! ¡Que el pobre de esta joven que está recibido de frío! ¡Y al lado de la canela y un santo villacico! ¡Ay, tirititititán, tán, tán, tán! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Me canto, mi villacico, pa' que no pares de bailar! ¡Ay, tirititititán, tán, tán, tán! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Me canto, mi villacico, pa' que no pares de bailar! Para que no llorara, para que no llorara, ya mi gefaría, ya mi yo cantaba. Para que no llorara, para que no llorara, ya mi gefaría, ya mi yo cantaba. Ya llegó la Navidad, me encantó vivir así como que lo parezca bailar. Ay, tiritirito, tinta, 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 ya llegó la llanida, me canto a mi villancico, pa' que no pares de bailar. Ya me caí, me levanté, con la ropa de San José, ya me caí, me levanté, con la ropa de San José, ya me caí, me levanté, con la ropa de San José, ya me caí, me levanté, Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad. Ya llegó la Navidad, me canto a mi villacico, pa' que no paré de bailar. Ya llegó la Navidad, me canto a mi villacico, pa' que no paré de bailar. ¡Vamos allá! ¡Vámonos! ¡Vámonos por Cádiz! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viva la Navidad! ¡Vamos allá! ¡Vámonos! ¡Vámonos por Cádiz! A Belén no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar Ay niña María, niña María Ay niña María, no llores más Falta muy poquito, estamos llegando Falta muy poquito para llegar Ay niña María, niña María Ay niña María, no llores más Falta muy poquito, estamos llegando Basta muy poquito para llegar Dolores me están entrando, pero no me voy a quejar Esos dolores de parto, ya mi niño va a llegar O sea, yo quiero bajarme, que llegue algún portal Entre la paja y el eno, entre la paja y el eno Calorcito nos vará, que nos vará, que nos vará Ay, niña María, niña María Ay, niña María, no llores más Basta muy poquito, estamos llegando Basta muy poquito para llegar Ay, niña María, niña María Ay, niña María, no llores más Basta muy poquito, estamos llegando Basta muy poquito para llegar Mi niño ya llega al mundo para poderlo salvar Manuel le ponemos nombre y Jesús le llamará O se coge un poquito y así podrá comprobar Como se sonríe el niño, como se sonríe el niño Cuando en su brazo está Cuando en su brazo está, brazo está Ay, niña María, niña María Ay, niña María, no llores más Basta muy poquito, estamos llegando Basta muy poquito para llegar Ay, niña María, niña María Ay, niña María, niña María Ay, niña María, no llores más Basta muy poquito, estamos llegando Basta muy poquito para llegar Basta muy poquito, estamos llegando Basta muy poquito, estamos llegando Basta muy poquito, estamos llegando ¡Vamos allá! Basta muy poquito, estamos llegando 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 Ay, con una zona y una bandereta Camino de Judea me puse a cantar Y con una guitarra y el eco de la noche Y una luz muy brillante me pare a escuchar Dicen que vino Y en medio de un cielo oscuro Y en forma de una estrella, de una estrella Hay estrellitas del oriente Y que no sabía el día pero me la maldiciaba Tenía unas cinco puntas y llevaba los corales Y su cana era molera Ay, que la conocía por Lula Y venía de Muleo, de Jerez de la Frontera Asombe, rumba, mi guitarra y bandereta Pa' cantarle, niñachico Para que el niño se duerma Asombe, rumba, mi guitarra y bandereta Pa' cantarle, niñachico Para que el niño se duerma Dicen que nunca vi que una canción sin cante Que por favor le cantaran por soledad Y que esta noche se encontraba muy contenta Y que tenía ganas de recitar Al sombe, rumba, mi guitarra y bandereta Pa' cantarle, niñachico Para que el niño se duerma Al sombe, rumba, mi guitarra y bandereta Pa' cantarle, niñachico Para que el niño se duerma Al sombe, rumba, mi guitarra y bandereta Dicen que en el bautico de Bruno Manuel Y en el de Madrid a Lula Con una bata de cola Y con una peineta blanca malaca El cuadrito seguro por hacer Con un gallo de alpaca La juerga del convite Será la verdad de margadura Hay estrellitas del oriente Que por muy lejos que te encuentres Seguirás siendo lula, lula Y que vendrán los reyes malos Y le darán tu corazón Para el niño del regalo Lula Con mi guitarra y bandereta Va a cantarle, niñachico Para que el niño se duerma Al sombe, rumba, mi guitarra y bandereta Va a cantarle, niñachico Para que el niño se duerma Al sombe, rumba, rumba, mi guitarra y bandereta Va a cantarle, niñachico Para que el niño se duerma ¡Ale! ¡Ale! En la noche En la noche En la noche de la noche buena Los campanilleros Panillera y por la madruga me despiertan con sus campanillas y con su guitarra me hacen llorar y con devoción. Pantocando San Papa y Pantero, cantándole coplas al niño de Dios. A la puerta A la puerta de un rico avariento llegó Jesucristo y limona le pidió. Y en lugar de darle la limona, los perros que había se lo ayulló. Pero quiso Dios que al momento los perros rabiaran y el rico avariento pobre se quedó. Y en lugar de darle la limona, los perros rabiaran y el rico avariento. Si supiera allí el rey de los cielos la entrada que tuvo a Jerusalén. Que no tuvo carro ni carreta, tan solo un borrico carquilose. Quiso demostrar que las puertas benditas del cielo, tan solo la abre la santa humildad. En la noche de la noche buena, los campanilleros por la madruga se despiertan con sus campanillas y con su guitarra me hacen llorar. Y con devoción Va tocando Zambomba y Pantero, cantándole coplas al niño de Dios. Va tocando Zambomba y Pantero, cantándole coplas al niño de Dios. Va tocando Zambomba y Pantero, cantándole coplas al niño de Dios. ¡Vamos! 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 por calles y plazas de la ciudad de Belén, le dicen al posaero que porcaría le den. Posada porque esta noche el niño quiere nacer. Posada porque esta noche el niño quiere nacer. Con azúcar, con canela, con pereíle y hierba buena, que de la casa cabe María y pa' casarse la más buena. Y el niño que ya nació, Manuel de Chiamanga y Manuel de Chiamanga, le voy a hacer una cuna con algodones de mi almohada. Más bonito no puede ser, más bonito no puede ser. Con azúcar, con canela, con pereíle y hierba buena, que de la casa cabe María y pa' casarse la más buena. Más bonito no puede ser, más bonito no puede ser. Más bonito no puede ser. Gracias por ver el video.